¿Qué guapuras? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Sergio Hernández y es un gusto que estén por aquí. Miren, miren, el día de hoy ya vamos, nos vamos a ir de casita. Nos vamos rumbo para el ceibillo. No, en serio, cuidad bien Ivancito. Ahí lo vamos a dejar, lo vamos a llevar a un casco porque creo que uno de nosotros va a ir a fulear la gasolina. Así que pues tenemos que hacer unas compras y aquí va mi papi Vico. ¿Vamos a la playa? ¿Vamos? ¿No? Pero bueno. La verdad es que yo no quería salir, o sea, yo me quería quedar en casa. Porque nuestro día de descanso y resulta que tenemos que salir a comprar. ¿Pero yo puedo ir sola? No, ¿cómo te vas a ir sola? Oigan, oigan. Yo soy el chofer oficial de Rocío, entonces ella no me paga por hacer este trabajo, pero yo lo hago porque, lógico, alguien tiene que hacerlo. Y si tiene que ver alguien que lo haga, pues ese tiene que ser yo. Exactamente, así que pues mira, dice que pone unos guantecitos, se mira bien precioso. No, es que lo que pasa es que me decían una llaga bien fea, se la mostraba, pero mucho cuesta. Así que pues vamos a, voy a proceder a montarme, dijera, porque no hay de otra. Pero me voy a montar aquí. Solo de que voy a arreglarme el casco, me lo voy a poner aquí a un ladito. Ahorita las calles están chivísimas, en serio. Gracias al señor Don Lito Maya porque vino a hacernos el favor de arreglar las calles. Que no es nuestro alcalde, pero... Sí, de hecho el alcalde que tenemos, mejor no diga nada, me reservo las palabras. Pero pues vamos, vamos a salir de casita, así que ya va a quedar. Y pues nosotros estamos cerquita aquí de la calle, eh. Allá atrás viene un carro y pues una copia y la salida de aquí, pero bueno. Sin modo, así nos toca. Todo porque mañana peligrosamente está cerrado. No vayan a ser, mamá. No vayan a ser que no volvamos a comprar algunas cosas, así que ni modo. Pues vamos a salir más para allá. Y han tirado una llantita, no sé quién nos ha dejado ahí. Creo que se han arruinado, está buena para llevarla para jugar. ¿Y si la dejamos ir por todas? ¿Crees? Tal vez la han dejado. A ver quién, quién. No lo intenten en casa y tampoco lo intenten en su vida. A ver qué es lo que hagas este muchacho. Pero son de las enormes, de esas de tipo trailer, casi. Después te toca ir a traerla. Tabi. ¿Y si te va por el barranco? Ay, no puede ser. Vaya. Y no fuimos nosotros. Tabi. Se fue. Amor, si las ocupan. Vamos. Amor. Vean, ahí va un tipo en la calle y no nos dejó pasar. ¿Y qué creen? Los va tirando toda esa polvazón aquí encima. Y el nuestro goiso no nos dejó dejar pasar. Así que lo vamos a dejar en evidencia. Porque demasiado. O sea, que les pesa apartarse a un ladito y de otro espacio. Aunque hay una chiquita polvazón ahorita que no tienen idea. Ay, no. Ay, ya está enferma. Que no la ve. Ya vamos rumbo a la salida del Seibío. Así que, pues, eso es todo lo que tenemos que pasar para lograr salir. Dios mío. ¿Ya vieron esa polvazón? Qué horrible eso, Dios. Porque nos toca sufrir. Guapura, llegamos a la gasolinera. Pues, allá está. Yo me quise quedar aquí porque por el teléfono. Pues, ahí no permiten que uno ande con teléfono. O volván de cerca. Entonces, me quedé aquí. Y decidí grabar un ratito. Y no que el muchacho va a julear la moto. Miren, la verdad está haciendo un gran calorón. O sea, un gran solazo. Ustedes pueden ver aquí porque está una media casita aquí. No está abierto nada ahorita. Así que por eso me quedé aquí. Allá, al otro lado está la vía. Y pues, hay que tener gran cuidado para... Igual para pasar para acá o pasar para otro lado. O sea, cuesta bastante. Así que por mucha bulla, cualquier cosa. Y discúlpame, pero son los carros. Lo puse, la rastra, de todo un poco. Pero sí, Guapura. Creo que ese día ha sido muy bonito. Y pues, decidí grabárselos para que vean que... Pues, uno también sale a... ¿Cómo es? A hacer sus compras. De repente tiene cualquier inconveniente. Y pues, ni modo, le toca salir a uno. Así que pues, ni modo, va por eso. Todo bien, no está muy lleno. La llevo, pero sí. Así que ya nos vamos. Nada más quiero hacer las... Ya está llena de polvo, la cara. Horrible. Pero ni modo, vamos a seguir con el recorrido. No. Vean, ya me están vendiendo los huevos. Hacen falta los huevos en la casa para comer desayunos. Para desayunos. Y cena. Está bueno. Ahí está el bus. Está bastante lleno ahorita, la verdad. Lo responsable es que lo vamos a alcanzar. Y unos polvos. Sí, o sea, hay mucha polvo. O sea, ya no, mi cara, demasiada, horrible, tanto polvo. Vean los gustos que se da la niña. Primera vez que pruebo esto, fíjate. ¿Nunca habías probado la banana split? No. Pero, está muy rico. No te lo vas a comer todo. Eso es de ley que no te lo vas a comer todo. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. A mí solo, me pidieron esto. ¿No querés? No. Tal vez. Bueno, guapura, ya llegamos a la casita. Ya estamos descansando. Allá pueden ver al muchacho en el teléfono. Está programando los videos. Y pues yo tengo todavía que continuar haciendo videos. Pero pues ya gracias a Dios ya estamos en casita. Ya compramos las cositas que tuvimos que comprar. Y pues, eh, aquí está. Aquí está, compré esta horchata que es con leche. Dice, ay, la verdad esta horchata es muy, muy rica. Es solo licuada, solo con poquito hielo y estuvo. Es muy deliciosa. Pero mirá, vos, ando una polvazón que aquí siento las pestañas. Pues miren, eh. ¿Para qué está grabando? Sí, también. Ah, yo no sabía, perdón. Es que estaba, pues sí. Este, ah. Una gran polvazón horrible. Miren cómo anda de prieto, eh. Pero es que no sé, o sea, a ver, deja ver. Sí, es verdad, ando muy prieto. Pero es normal cuando alguien, este, sale. Sí, fijaron hace rato un carro y va adelante nosotros. Y por favor. Demasiado. Y en qué momento compraste todo esto. Vean qué rica esa jugua. Esto lo voy a mostrar ahorita. En qué momento compraste. Qué rica la jugua, miren. Esto, vamos a hacer un video especialmente en la noche con estas juguitas. Ok. ¿Usted sabe de qué se trata? No, 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 no. Ok, eso sí, yo sí tengo la idea. Así que, pues, ah, ya ve aquí. Tienen en vivo. ¿Ah? Sí, pero quiero hacer un video antes de eso también. Y aquí compré unos ricos limoncitos. Miren, están carísimos estos limones. ¿Saben cuántos vinieron por un dólar? O sea, cuatro. O sea, quiere decir que cada limón de estos vale una corita porque supuestamente el limón se ha escaseado y está bastante caro. Pero tengo acá una sopita de huevitos que no tienen idea. Ok. A mí me encanta también a él. ¿Sí o no? Me gusta. Así que, pues, para la goma, dices. Son bromas, no, no andamos de goma. Solo que sí tengo ganas de tomar una rica sopa de huevos. Es delicioso, a mí me encanta. Y, pues, ya para la cena creo que vamos a hacer una rica cena, deliciosísima. Oh, sí. Y, como les dije, después va a ver en vivo. Ya es el último día del año, gente. Qué emoción, la verdad. Creo que culminar ha sido un video, ha sido una de las mejores cosas. Y pregúntenle a él, pues, a él le está muy emocionado. Sí. Así que, pues, guapuras, gracias, gracias por siempre estar pendiente. Y eso sí que el muchacho dejó ir la llanta y eso no va a pasar a mí. Y de verdad ni pasamos bien donde cayó. No, pero da igual, te la dejaron tiras ahí porque se va a reventar. Así que no se va a apurar, ojalá, ojalá, no se van a dar cuenta que nosotros no. Ojalá que no. Así que, gracias, guapuras por el video, se les quiere un montón. Siempre siguen apoyando, apoyando, no sé, no sé, salten los anuncios. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo año 2022. Feliz, sí. Que venga lleno de muchas bendiciones. Cuídense. Chau, chau.